Algunos conductores que acuden a cumplir su obligación frente al programa de verificación vehicular consideran que pegue en el bolsillo el cobro de 500 pesos por la prueba, especialmente porque el costo de la evaluación se suma a la inversión en afinación y otras composturas. ¿Qué pasa? 2.500. ¿Qué tal se le hace? ¿Qué le parece? Pues son gastos que no tiene uno en cuenta, pero son necesarios, ¿verdad? Pero lo tiene uno que hacer, ocupa uno el transporte, así que tiene uno que hacer los gastos de todas maneras. Pero siempre, pero no para todos, el precio está accesible para todos, ¿verdad? Ya sabes que muchos no tenemos esa cantidad para pagar. Y aunque el programa es bien visto por los beneficios para la calidad del aire, hay quienes recomiendan que las pruebas sean gratuitas para generar un incentivo. ¿Qué le parece? Pues se me hace bien, se me hace bien, ¿verdad? Pero para que todos se animaran, pues decía, debía ser gratuito y que incluyeran a los camiones y a otros vehículos que en realidad están echando mucho humo, ¿verdad? Y sobre todo la cuestión de la semaforización que de alguna manera dilata el paso de los vehículos de una cuadra a otra, está en alto y eso provoca más contaminación. La mañana de este lunes, el regidor morenista de Guadalajara, Carlos Lomelí, presentó una iniciativa respaldada por 2.600 firmas para pedir al Congreso de Jalisco que la verificación sea gratuita, pues asegura que las personas que usan el vehículo para trabajar están perdiendo sus ingresos. El gobierno tiene suficientes recursos para poder implementar sus talleres y hacer una verificación gratuita. Y nosotros no estamos en contra de que se afine, en contra de que incluso se reparen las máquinas o los autos que de alguna manera tengan un gran índice de contaminación. El problema es que están dejando sin trabajo a una gran cantidad de usuarios. Mediante una ficha informativa, el gobierno de Jalisco aseguró que el programa de verificación evita la corrupción del antiguo esquema de hologramas y busca una mejor calidad del aire al revisar con precisión la emisión de gases. También recordó que en la Ciudad de México la obligación de verificar se realiza dos veces al año y cada prueba tiene un costo de $677 pesos, más alto que los $500 pesos de Jalisco. En cifras van ya más de 290 mil pruebas aplicadas durante este año. 73% de los vehículos consiguió aprobar en su primera oportunidad y más de 3 mil vehículos han sido multados por no verificar al corte del 28 de mayo. Cada sanción cuesta más de $2 mil pesos. Actualmente toca hacer la prueba a vehículos con terminación de placa número 5 y a partir del próximo mes de junio, quienes tengan terminación de placa del 1 al 4 podrán ser sancionados. José Carlos Toral, Meganoticias.